¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo. Y hoy te quiero traer un secreto o un truco para que puedas ser más hábil con la plumilla y tu mano derecha. ¿Esto para qué te va a servir? Si tocas mucho rock y metal te va a servir para el tapping. Y si tocas otro tipo de estilos o de repente necesitas tocar algo aquí más calmado con tu guitarra que no sea riff, pero traes tu plumilla en la mano, puedas estar intercalando en los dos. Te voy a compartir este truco que aprendí de Steve Bay aprendiéndome Tender Surrender. Recuerda dejar tu manita arriba, suscribirte, seguirme en mis otras redes sociales, comentar qué más te gustaría aprender y... Y bien, vamos a comenzar. Bien chicos, esto lo aprendí de Steve Bay tocando Tender Surrender justamente en el inicio de la canción. Como ya sabrán, saco covers, luego se los enseño, pero pues me gusta hacerlos lo más fieles a la canción original posible. Y Steve Bay en su rola, Tender Surrender, toca con el dedo pulgar algunas secciones. Pero hay otras secciones que inmediatamente toca con la plumilla. Entonces, tenemos la plumilla, la estamos tocando así, ¿no? Y la idea es que la podamos guardar aquí para seguir utilizando estos dedos y el pulgar. Ya sabes que en este canal hay ejercicios en los que vas a poder practicar también tus arpegios con los dedos. Pero bien, entonces checa. La idea es que podamos hacer este truco de una manera fácil. ¿Para qué nos va a servir? Precisamente para cambiar entre los dedos, plumilleo y nos va a servir para el tapping. Entonces, ta, 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 hago el tapping. Si haces tapping con el dedo índice, bueno, te lo pasas al dedo medio y aquí está libre el índice y lo vuelves a sacar para tocar. ¿Cómo se hace este movimiento? Checa. Obviamente lo tienes que practicar. Vas a estar tocando y en el momento que lo vayas a tocar, jalas con el dedo índice hacia atrás y con el pulgar. También ayudas un poco a empujar la plumilla y la plumilla se va a quedar atrapada entre el dedo índice y la palma de tu mano. Entonces, sacas, metes, sacas, metes. Y si lo quieres cambiar de dedo, lo cambias también aquí. ¿Sale? Entonces, practica mucho. Yo, ¿cómo te recomiendo practicarlo? Para que no interrumpas tus días y tu tiempo de práctica. Llévate una plumilla a todos lados y a lo mejor vas en el camión y ahí vas. Saca y metes. Juegala como si fuera una monedita. Ve en qué dedo estás más cómodo. Ve si la puedes guardar en otros dedos, ¿no? Y de esa manera, pues, vas jugando, vas intentando y te vas a hacer un máster con esto. Ahora sí, utilidad. Yo lo aprendí a entender su render y checa. Aquí tengo la plumilla todo el tiempo. Una pausa por el copyright. ¿Qué? ¿Ves? Todo el tiempo con los dedos. Otra vez dedos. Aquí ocupa plumilla A y B. ¿Viste? Otra vez dedos. Ahí seguimos. Otra vez plumilla, entonces. ¿Viste? Viste otra vez el cambio. Aquí otra vez ocupa puros dedos. También nos va a servir para cuando estemos tocando con tapping. Ok, entonces, con tapping, checa. Estás tocando algo, ¿no? Y bien, un solo. Guardo. Por ejemplo, entender su render. También lo ocupamos en S-Peli. Después de estos ligados. Guardo plumilla. Otra vez saco. Vamos a verlo fluido así. Entonces, si te das cuenta, es un truco súper mega útil. Te va a ayudar para todo. Y bien, espero que lo practiques. Recuerda que todos somos chidos. Y nos vemos en un siguiente video. Recuerda comentar qué más te gustaría aprender. Nos vemos.